Wow, es como una habitación afuera de tu propia habitación Lo que sí está bien chistoso es que nos aconsejaron así de a ver Si quieren usar esta área les aconsejamos no quedarse más de las 8 o 9 de la noche Y le dijimos ¿Por qué bro? Nos dijo porque aquí de verdad llegan a visualizarse chitas y leopardos Amigos, bienvenidos a una edición más de Visito Hotel ¿Les gustó esa vuelta? Extrema Vanidosa Me gusta mucho esta sección en la cual hacemos reviews de hoteles y demás Y es que en esta expedición por Tanzania De verdad que wow La cantidad de hoteles cool que nos hemos encontrado El de hoy la verdad está muy perro Está muy interesante No planeamos grabarlo Pero llegamos y fue como wow O sea esto vale la pena compartirlo con todos los crics Con todos los crocs Con los crocs La verdad no tanto Con los cracks yo creo que sí Con los cracks en definitiva sí Entonces vaya Está muy bonito este lugar Muy muy bonito Los ponemos en contexto Estamos en la zona de Serengeti En Tanzania Que es una reserva natural Impresionante Masiva En la cual se encuentran Leopardos Chitas Leones De verdad Hemos visto de todo tipo de animales Es súper súper mágico Y este hotel Se encuentra situado Justo En medio De toda La sabana De verdad Miren a mi alrededor Tenemos nada más que naturaleza por acá Y bueno Se encuentra este hotel Que más que ser un hotel como tal Es un campamento lujoso La verdad está muy bonito Está muy chulo Intuimos que tiene buena conectividad Lo cual está muy raro Está muy chido Ofrecen wifi Lo cual a ver Está muy bonito Está muy cool Bueno Comencemos con esto Por un precio De aproximadamente 250 dólares La noche En comparación A lo que cuesta el turismo Aquí me parece Un precio Aceptable Un precio bueno Vamos a ver Que es lo que Nos Incluye Neemen Para que se den cuenta Del nivel de intemperie Donde estamos Wow Esta granja De hormiga O sea Miren esto Miren como están acá Atiborradas No No esta cosa Seguramente te muerde Y se torna fea La cosa Se torna peligrosa Del nivel de naturaleza En el que nos encontramos O sea Aquí vemos animales De todo De todo tipo Por supuesto Te aconsejan En las noches No salir solo O sea A avisarle a los de recepción Porque si te podría salir Un animal peligroso Y eso es algo que nadie Nadie quiere Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle al tour Como tal Llegamos aquí Es la recepción Ok Bastante agradable Bastante linda Chequense Esta área de recepción Esta bien bonita O sea Esta bien bien cool Tenemos aquí Una salita Bien chula Otra salita Por acá Que tiene vista Hacia la sabana Uf Que chulada Por aquel bar Que por cierto Por tus 250 dólares Ey Jambo Se llama El león sediento El bar Ok The thirsty lion Por tu precio De 250 dólares La noche Te incluye Barra libre Y comida Ok Lo cual A ver La verdad lo veo muy bien O sea Esta chido Esta cool El hotel se llama Elani Plains Por cierto Para quien tenga La curiosidad La duda Y esta por acá Es la zona de comedor Que bueno Ahorita La verdad somos Los únicos turistas En este hotel Me imagino Normalmente hay como Más turistas Y se hace aquí La fiesta Y demás La verdad ahorita Somos los únicos Por acá Que es por acá Ah miren Esta zona bien bonita Es que es eso Es un lugar para venir A relajarte La verdad Esta bien bonito Miren Llegas acá Te sientas Ves la sabana Ah Ves como un chita Se come Una gacela debilitada O imágenes hermosas En mi mente Y bueno Antes de que se nos vaya La luz Vamos rápidamente A ver el cuarto A ver la habitación Que wow Esto les va a impresionar mucho Para ir al cuarto Si es una caminata Larguita Son ocho casas De acampar No son cuartos Son casas de acampar En total Y miren como Cada una de las casas De acampar Tiene su propio Calentador solar Lo cual esta super cool De hecho toda la electricidad Aquí Toda la energía Funciona de manera solar Nada de gas Nada de cables Nada de carbón quemado Todo de una manera solar Y me encanta el hecho De que cada habitación Tenga su propio calentador Uff Porque nos hemos quedado En varios de estos Que tienes que pedir Que te calienten tu agua Lo cual a ver Pues Tiene su encanto Pero es un poco incómodo Aquí Cada habitación Tiene su calentador solar Y créanme Con el solazo Que pega aquí en los días No necesitas más O sea Es más que suficiente Ahora si Hemos llegado A la habitación Oloborgo Es una casa de acampar Sumamente lujosa O sea Chéquense Pura tela O sea Nada de estructura De madera Bueno Más que estos troncos Pues Pero nada de estructura Como tal Todo está clavado Así como con Con ganchos Es sumamente rudimentario Sin embargo Sumamente lujoso Y me van a entender Por qué digo esto En este preciso momento Por aquí estamos viendo Que hay una estructura Bastante misteriosa Bastante cool Vamos a dejar eso Para el final Porque la verdad Si está bien bonito Esta es la habitación Como tal Ok Que esta es la presentación De habitación Con cama king size Tenemos unas sillitas aquí Claro que si Para contemplar La intemperie Un switch acá Para las lucecitas Y Uff Calen esto De verdad Creo que no se imaginan Lo hermoso Que está El interior De esta habitación Pasen por favor Mis cracks Y les cerramos rápido Porque entran los mosquitos Que dan fiebre amarilla Esta es la habitación Wow Chequense esto Cama bastante Lujosa Bastante cómoda Bastante grande King size Dentro de una casa De acampar Que clase de casa De acampar Lujosa es esta Tenemos aquí Una zona De escritorio Por si te quieres Poner a trabajar La ambientación La verdad Me encanta Me fascina Por aquí Calen esto Calen esto Tenemos una zona De salita De estar Uff Está lindo La verdad Está lujoso Está muy bello Acá una zona Como para Prepararte un café Lo que sea Y lo que está bien cool Es que tenemos Una zona Para cargar Nuestros dispositivos Adentro de la habitación Ok Esto es completamente adentro Que en muchos de estos conceptos De campamento lujoso No está adentro Ahora Dentro de todo esto Uno diría A ver Luisillo ¿Qué? ¿Tenemos que ir al baño afuera? ¿Tenemos que enterrar Nuestros desechos En la intemperie? No, no, no Para nada Para nada Pásenle El baño El baño la verdad Está muy lujoso Está muy lindo Justo acá Me encanta esta división Como de madera Chequense este bañazo Guau Está más lindo Que el baño de mi casa Dentro de una casa de campaña El espejo Muy lujoso La verdad El adorno de la jirafa Muy bello Muy hermoso Un sanitario por acá Y la regadera Bros La regadera está Uff Hermosa Me encanta que es un Es un concepto Que te incluye Tubería de agua corriente Entonces Constantemente A la hora que quieras Tienes agua Y que considerando Que estamos en medio de la nada Esto es bastante Bastante impresionante Y ahora Este cuarto La verdad Si está bien cool Si está bien chido Pero Falta La mejor parte Pienso yo Que es aquí afuera Está muy chido Yo estoy muy emocionado De hacer uso de ella Vamos a calarla Aquí afuera Tenemos la zona Uff Más bonita La verdad Y esta zona Nada más La tienen dos habitaciones En todo el complejo Ok Sinceramente A nosotros Nos la dieron No porque pagamos Lo que cuesta Sino porque somos Los únicos Entonces fue como A ver bros Dense Disfrútenla Grábenla Y esta es la zona Para ver estrellas Y animales Guau Es como una habitación Afuera de tu propia habitación Una cama Chequense Una cama queen size Que la verdad Incómoda no está O sea Está bastante bien Está bastante cool Aquí te puedes acostar Ves hacia arriba El cielo despejado Hermoso Tienes incluso Sabanitas Colchitas Para taparte Y no pasar frío Porque Pues si se debe poner Bastante frío en la noche Tienes hasta cajones A ver No sé Si no vas a dormir aquí No sé para qué los utilizarías Pero los tienes Tienes un área de sillón Aquí para Simplemente sentarte A contemplar Y uno diría A ver Como para qué es esto Yo le daría dos usos Tanto para ver El cielo estrellado Hermoso Y para poder llenar Esta lista de animales Que te dan Que a ver Esto está súper bonito Chequense cómo Te dan cuando llegas al hotel Una lista de animales Como si fuera un Pokédex ¿No? Así tachando los Pokémon Que ya viste Y aquí vas tachando Los animales Que ya has visto Aquí en Serengeti Entonces vas tachándolos Ney mey mey Está hermosa esta idea Entonces te puedes quedar Acá un buen rato Tratando de visualizar Un par de animales A ver que hay Un par de pájaros exóticos Está bien bonito Oigan wow A ver si podemos Alcanzar a grabarles El hermoso Atardecer O sea Miren eso El sol rojo Rojo Penetrante Rojo fuego Rojo lava Wow Que atardecer Tan precioso Tenemos acá El atardecer es así Solamente en la Sabana de Tanzania Al norte de África Está hermoso Está bellísimo Está chulísimo Lo que si está bien chistoso Es que nos aconsejaron Así de a ver Si quieren usar esta área Les aconsejamos No quedarse más De las 8 o 9 de la noche Dijimos ¿Por qué? ¿Por el frío? Era nuestra primera Adivinanza Nos dijeron No Dijimos Ok Por los insectos Nos dijeron Tal vez Pero no del todo Y le dijimos ¿Por qué bro? Nos dijo Porque aquí De verdad Llegan a visualizarse Cheetahs Y leopardos Entonces si estás En la intemperie Suerte contra ellos Carnal Pues bueno amigos Yo ya me preparo aquí Para ver las estrellas En esta habitación Exterior Fuera de mi habitación Interior ¿Qué tal vieron este hotel? Está bien cool ¿No? La verdad es que esta manera De hacer turismo Esta manera de practicar La hospitalidad Me está encantando Está muy bonita Es ecológica Es aventurera Es diferente No es tan barata Sinceramente es un poco cara Pero creo que lo vale Por completo Amigos míos Muchas gracias por haberme acompañado Espero que les haya gustado Que les haya parecido curioso Este hotel Y sobre todo Que hayan disfrutado Esta edición Del Luisito Hotel Como siempre Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Pimpoyo Que disfruta de las estrellas En la intemperie Africana